Nunca he seguido hoy, yo siempre he sido un líder Siete veinticinca, pues con eso no se vive Pero ahora estamos facturando como way receiver Mis versos son clásicos, como Boca River Nunca he seguido hoy, yo siempre he sido un líder Siete veinticinca, pues con eso no se Damos un regoteo de otra cosa, otra cosa Ok